Bueno señores, era una deuda, primero con nosotros, porque los tres lo admiramos demasiado, pero sentimos que en su primera entrevista con nosotros, las cosas se quedaron como cortas, había muchas cosas pendientes, y vamos a aprovechar nuevamente su presencia para abordar muchísima vaina, desde política, de actualidad, y por supuesto música, porque ese es el oficio del maestro Ramón Orlando que está nuevamente con nosotros, ¿cómo está profesor? Dios bendiga mucho, que gusto estar con ustedes, los cuales yo siempre sigo en todas sus entregas, y agradezco al señor este privilegio, esta oportunidad, Dios bendiga a esa gran multitud de personas que ustedes le orientan, y que sea la paz, la misericordia, la salvación de nuestro señor Jesucristo con cada uno de ellos, aleluya. Amén, así sea. Maestro, hablando, mire, como usted hizo esa linda prédica de introducción, hay un tema controversial que está estremeciendo a la iglesia evangélica en su generalidad, por un caso, ¿no?, en República Dominicana, y es los presuntos abusos del señor, del pastor Joan Manuel Castillo, si mal no recuerdo, ¿verdad?, Maracayo. Sí. Y aquí hemos tenido una serie de discusiones, ¿no?, desde comentar el conflicto ahí, ¿verdad?, el escenario dialéctico, ideológico entre Roberto Cabada y el pastor Ezequiel Molina, hasta unas aseveraciones de nuestro compañero José Maracayo, la réplica, la confrontación de Mario Herrera en el sentido de que Ezequiel Molina, como líder, como uno de los líderes más visibles, si no el más visible, de la iglesia evangélica, aunque, ¿verdad?, la iglesia evangélica tiene su peculiaridad, deberían establecer algunos procedimientos, ¿no?, algún marco regulatorio, de alguna manera, para enfrentar casos como el del señor Joan Castillo, que, la verdad, mancha a todo el colectivo de la iglesia evangélica sin querer. ¿Qué usted opina del caso? Y eso, ¿cómo se podría unificar, de alguna manera, posiciones en la iglesia evangélica? Bueno, mira, la iglesia, el evangelio es muy complicado y delicado. Por ejemplo, yo tengo el privilegio de que yo hice una reunión en el año 2012, lo que le llamaba un ayuno porque teníamos temor de que Dios, en su, ¿verdad?, en conformidad con nosotros, pues, nos afectara con un terremoto parecido al de Haití, y allí yo salí por todas las iglesias y convoqué a los líderes y les pedí, por favor, que nos reuniéramos un día, no recuerdo si fue en mayo del 2012, en el Palacio de los Deportes, de las seis de la mañana hasta las seis de la tarde, en un ayuno. ¿Tenía que ver el año 2012 con esa preocupación? Bueno, sí, fue porque a raíz de los terremotos de Haití estaba temblando toda la tierra y Dios me había mostrado que teníamos que hacer algo. Y entonces, yo salí, di vuelta, vuelta y convoqué y conseguí que la mayoría de los líderes evangélicos fueran a la reunión. Ezequiel Molina se apareció en lo que hicimos, lo que era la reunión previa a lo del ayuno y dijo, wow, y en el mismo ayuno allá, él fue y predicó y dijo, wow, lo que ni siquiera yo he podido lograr, mira quién lo logró, Ramón Orlando, aquí estamos nosotros todos reunidos, porque lo que pasa es que en el pueblo evangélico es muy complicado. Los evangélicos, hermano, los evangélicos no nos llevamos uno con otro, nosotros estamos divididos. Iglesia por iglesia, por su parte. Sí, este es mi concilio, este es el de aquel, este aquí, y es imposible de que tú hacer un acercamiento en el cual se pueda crear un protocolo para que entre todos estemos vigilantes de cualquier actitud, cualquier anomalía, cualquier cosa que haga daño a la obra de Jesucristo. Por ejemplo, si tú vas a traer a Jesús Adrián Romero a cantar a este país, tú sales por todas las iglesias, y entonces hay algunos hermanos que dicen, Jesús Adrián Romero, no, ustedes no van. Así es. Tú no sabías eso, ustedes no van. Y hace otro pastor importante y dice, no, ustedes no van. A uno, algunos dicen, sí, yo voy. O sea, conseguir que haya una unidad firme para un propósito en común que nos ayude a todos, eso aquí es muy difícil. ¿Qué le hace a un pastor decirle a uno de sus miembros, usted no va a escuchar el concierto de Adrián Romero? ¿Qué excusa le da? Porque lo que pasa es que, acuérdate, que aquí en la Biblia hay interpretaciones. Entonces, muchas veces, si alguien entiende que la interpretación que yo le estoy dando no le conviene, entonces, me sindica como una persona dañina. Y todo el que esté a mi alrededor, entonces, ellos no quieren que se acerquen a su comarca. Entonces, tú conseguir que nosotros cuatro, que somos pastores, podamos estar de acuerdo para algo como esa idea que se propone, yo voy a decir, no es imposible, pero es muy difícil. Hay asociaciones de pastores, pero es como algunos que se asocian, y sí, pero que tú puedas decir, vamos a ser parte de un comité fiscalizador de anomalías, eso no se practica. O sea, porque nosotros, en realidad, nos tratamos como hermanos, pero muchas veces no somos amigos. Son hermanos de la fe, pero no son amigos. No, por eso es que Cristo, una vez dijo, ya yo a ustedes no lo voy a llamar hermano, lo voy a llamar amigos. Parece que la palabra, en el sentido que Cristo expresa en ese momento, tiene más peso que lo que es llamar una hermandad en sí. Entonces, Él dice, ya yo no lo voy a llamar a ustedes, mis hermanos, lo voy a llamar a mis amigos, porque mis amigos sí participan y sí entienden. Entonces, nosotros, los evangélicos, usted llega a la iglesia, y usted es hermano de la iglesia. Pero a veces nosotros tenemos tres años yendo, Maracayo se sienta al lado mío, Herrera se sienta al lado mío, y yo ni siquiera sé dónde vive. No conozco a veces ni un familiar. Congregamos juntos, pero no nos conocemos, no compartimos, no hacemos esa conexión. Exactamente, y somos hermanos, eso pasa. Entonces, cuando se presenta un tipo de problemática como esa, la que estamos viviendo alrededor de un hermano, que yo conozco un muchacho, que lo conozco hace mucho tiempo, que inclusive la iglesia que nosotros tenemos, los alcarrizos, él ha ido a predicar allá y todo eso, nosotros estamos sorprendidos. Y nos duele la situación que se ha presentado en los familiares de los que pudieran ser afectados, porque es algo que uno dice, pero fulano, ¿cómo va a ser? Porque siempre se sorprende. Recuérdense que cuando Judas va a entregar a Cristo, ellos están entre ellos diciendo, no, no, pero entre nosotros, que haya uno que le va a hacer daño al maestro, entre nosotros, y dice, maestro, pero dinos quién es. Entonces, dice, el que moja el plato conmigo, que va a probar el mismo bocado, ese es. O sea, en la iglesia pasan muchas cosas que la gente no entiende. Nosotros, los evangélicos, oramos y le pedimos a Dios que nos ayuden a abrazarnos, a ir todos en una sola dirección, pero es muy difícil. Es más, te voy a decir, hay evangélicos pastores que son enemigos, enemigos. Mi madre. Tú dices. Enemigos siendo pastores, que son evangélicos. Sí, hermano. Sí, eso existe. ¿Cómo es? Herrera, Edwin. No, no, no. Yo no me junto con esos tigres. A ese nivel. Esa es la verdad del evangelio. Entonces, conseguir, ¿verdad? Que haya un consenso para lograr hacer un protocolo. Por ejemplo, la iglesia católica es más fácil. Porque la iglesia católica tiene un jefe, el papa, y eso es una ramificación. Que lo que ellos digan, eso se hace. Y te mueven. Claro, hay concilios que son, que administran pastores. Entonces, si le dicen un concilio, concilio de iglesia de Dios, por ejemplo, dicen, no, porque Maracayo no está haciendo escándalos. Y hay unos problemas. ¿Qué hace ese concilio? Ese concilio quita a Maracayo. Ese concilio. Pero yo no puedo venir de otro concilio y juntarme con ellos y decirle, no, porque hemos notado que un miembro de su iglesia está en aquello. Tenemos que hacer aquello y lo otro para que usted lo mueva, para que usted lo corrijan. Eso es imposible. Entonces, en el caso de Ezequiel Molina, que es un privilegiado del señor en esta tierra, nadie va a lograr el consenso que tiene Ezequiel Molina de agrupar a toda esa gente que él agrupa el día primero de enero. Eso nada más lo va a lograr Ezequiel Molina. Pero de ahí, o sea, lo hacen porque ya se siente que es parte de que tenemos que empujar para que haya en este país una mejor vida a nivel espiritual. Y se junta todo el mundo con él. Pero no es tan bien que él puede tener ni que un tipo de influencia. Esa es una parte del debate que tenemos aquí, porque producto de la situación, por ejemplo, del pastor Joan, se armó una discusión pública entre Cavada y Ezequiel Molina. Yo decía que se ligaron dos cosas que le competen a la iglesia, o sea, le interesa a los evangélicos, pero que se está distorsionando el debate. Porque el pastor Molina recriminaba la situación del casamiento de dos personas que ni siquiera fue a quien lo hicieron, pero participaron dominicanos, criticaba eso. Y entonces Cavada le respondió con el tema del pastor Joan, de que Ezequiel Molina estaba criticando a aquellos, pero que no criticó al pastor que pertenece a su creencia. Entonces, ahí saltó el debate porque decía, bueno, recuerda que son evangelios, son evangélicos, pero como usted dice, pertenecen a concilios distintos. ¿Cuál es la diferencia en el funcionamiento que lleva a la imposibilidad de que haya un acuerdo, por lo menos, protocolar en esa parte? ¿Cómo funcionan las iglesias? Como yo, por ejemplo, soy creyente, soy evangélico, me convierto. ¿Cuál es el procedimiento o el proceso en el cual yo creo mi propio concilio y me hago pastor? ¿Quién me habilita como pastor de una iglesia evangélica? Bueno, lo que pasa es que algunos han salido de, por ejemplo, hay concilio. Hay un concilio que tiene, por ejemplo, esta particularidad. Están divididos en dos. Hay personas en un concilio que no usan pintalabios, que no usan pantalones, que no van al salón. Y esos son los que le llaman popularmente RT. ¿Qué significa RT? ¿Qué significa RT? La rajatabla. Sí. La rajatabla. Nada banal. Sí. Tan como al... Que antes la mayoría eran así, antes, antes, ¿no? Bueno, aparentemente, pero acuérdate que el evangelio de nosotros viene de Estados Unidos, pasa por Puerto Rico y cae aquí, el evangelio que nosotros conocemos. Oh. Sí, lo que pasa es que aquí, lo que pasa es que eso se diferenciaba aún más. Había mucha gente que... Porque es un proceso. No es que ellos se convierten automáticamente, sino que lo van haciendo. Y yo pienso que se ve más cuando la gente deja de utilizar todo eso, que uno empieza a ir, que está normal porque no se da cuenta. Sí, exacto. Si tú te fijas, Estados Unidos, las congregaciones siempre han tenido gente que tienen su aspecto normal. Pero entonces, en ese mismo concilio hay gente que se vista normal, anda normal, y otros no. Ambos son de Dios, sí. Y lo único que a uno le dijeron que de esta forma es que Dios te acepta. Y el otro, la gente dice, bueno, yo vengo a Dios como estoy, tal como Dios me conoció. Siempre que sea decoroso, honroso. Claro. Atención. Entonces, hay la problemática de que cada quien tiene su comarca y nadie quiere que ningún pastor tenga injerencia en lo suyo. No quieren. O sea, si alguien tiene una iglesia de los que no usan maquillaje ni nada de eso, no quiere que yo, que es la mía, la gente se viste normal y las mujeres usan, venga a decir que a darle consejos, observaciones, entonces te meten un pares. O sea, eso es imposible entre nosotros, lo evangélico. Eso es imposible. En el evangelio hay muchas cosas que son complicadas. Porque inclusive el evangelio, muchas veces, ¿qué dice Dios? Que los problemas de nosotros no pueden ir ni siquiera a salir a la calle. ¿Ustedes sabían eso? O sea, si él y yo somos evangélicos y tenemos un problema en la iglesia, aunque sea de dinero, aunque él metafó, el evangelio dice que yo no puedo ir a un tribunal y llevarlo y que públicamente nos metemos en un juez a una pelea, decir que él metafó, que él me cogió los cuartos. Debe de irse internamente. Eso debe de ser dentro de la iglesia. Por eso hay un problema con uno de los más grandes ministerios del mundo, que, por ejemplo, por muchos años la iglesia Gilson, una de las más grandes del mundo, trató de, entre ellos, resolver el problema que tenía el papá, del que hasta hace poco era el líder más grande que tenía, el tipo con el cual Dios hizo crecer esa iglesia, porque dice que el papá cometió unos problemas precisamente de un comportamiento, de abuso y de cosas esas, y ellos lo manejaron entre ellos y lo guardaron. Y la persona, la cual había sido afectada, no había hablado, lo manejaron entre la iglesia, el papá lo quitaron del puesto y lo manejaron y dijeron, bueno, ya, ok. ¿Qué pasó? Mucho tiempo después alguien dice, no, esa gente de Gilson. Y fueron, y por poco cae preso, el que era el líder mayoritario de la iglesia Gilson, porque es que Dios tiene su regla entre nosotros. Y tú dices, ese pecado que cometió ese pastor, que se dice que cometió, ¿cómo debía manejarse? Ahí tenemos un gran dilema, porque ya el problema no es entre nosotros. Aunque es entre nosotros, un familiar tuyo, si un pastor comete un abuso con una hija tuya, tú eres de la iglesia, pero tu hermana no, tu mamá no, tu papá no, entonces definitivamente tiene que ir a la justicia. Pero si es por lo que dice la palabra, déjame ver si lo puedo leer, déjame ver si te lo puedo leer, porque nosotros somos entes bíblicos, nosotros no podemos estar inventando cosas, porque tenemos problemas. En primera de Corintios, en el capítulo, en el capítulo 6, creo que es, déjame buscarlo, perdónenme que tenga que buscar, porque si no hablamos de esto, estamos, dice, mira, litigios delante de los incrédulos. Míralo a ver si estoy diciendo una cosa, dice, litigios delante de los incrédulos. Dice, verdad, ¿os alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Oye bien, dice, ¿o usted no sabe que los santos han de juzgar al mundo? Dice, y si en el mundo, y si el mundo ha de ser juzgado por ustedes, son dignos de estar juzgando cosas muy pequeñas, o no saben que hemos de juzgar a los ángeles, cuánto malas cosas de esta vida. O sea, Dios prohíbe que nosotros, cuando surge un problema, los sacamos a la calle. Eso es algo un poco delicado. Por eso, entonces, se puede inferir ahí que por eso es que el pastor dice que él había cometido el acto, dice Joan, una declaración de él, pero que Dios lo había perdonado, que lo había comunicado. Pareciera que, tomando eso, literalmente, el mandato, él lo que está diciendo, bueno, ya en mi iglesia se conocía y se dirimió internamente. Y me habían perdonado. Ese fue el mensaje que él dejó. Pero, tú vas a decir, ahí viene, por ejemplo, es lo que yo te digo, Herrera. Tú, tu hija, tú eres de la iglesia, pero tu esposa no. Entonces, entonces dice, no, espérate, eso no es de iglesia, esto es de justicia. Es tipo, hay que meterlo para adentro. Y lo llevan. Pero la mayoría de cosas se tienen que manejar dentro de nosotros. ¿Hasta qué punto? Yo no sé, porque el perdón a veces parece que tiene una suma. Si tú me robas 500 pesos, que ya yo te lo dejo pasar, pero si me robas 100 millones, si me robas 50, si me doy 1 millones, yo lo voy a manejar. Entonces, nosotros, es muy complicado, por eso no se puede decir. No, Ezequiel Molina, que es un líder, un líder en lo que él aparenta, en la reunión de la batalla de la fe. Ah, sí, para eso sí, porque todo el mundo. Por ejemplo, yo logré que se juntara todo el mundo para ese ayuno, pero yo no he hecho uno más. Porque a partir de ahí, te digo que hay pastores que no se hablan. ¿Y son de Dios? Sí, pero es muy complicado, el evangelio es complicado, hermano, porque nosotros no somos como Cristo quiere. Nosotros tenemos mucha falla. Nosotros los evangélicos tenemos muchos problemas en nuestra forma de conducirnos. Maestro, y eso pasa en todo el mundo, esa decisión, esos conflictos entre... Sí, sí, en el pueblo, y nos vivimos acechando a ver quién va a meter la pata. ¿Será por esa naturaleza de que, como Lutero, se deslinda de la iglesia católica, y esa naturaleza del protestante es así? ¿Usted cree que tiene que ver con eso? Es que así es que somos. Por ejemplo, acuérdate, Cristo anda con dos de sus discípulos, y la mamá va y le dice, mira, cuando tú estés gobernando, estos son los que tienen que estar al lado tuyo. Esos son unos a tu derecho, otros a la izquierda. Y le dice, ven acá, pero... Y que... Está metiendo cizaña. Sí, el reino de Dios dice, y que los otros se disgustaron con ellos a causa de esa petición que le están haciendo. O sea, en el evangelio se forman muchas cosas. En las iglesias hay muchas cosas difíciles con las que nosotros, los que estamos de líderes y de cabeza, tenemos que bregar. Diariamente. Eso no es tan sencillo, hermano. Entonces, por ejemplo, Ezequiel, que gracias al Señor Dios lo ha preservado. Y en todos esos años Ezequiel ha sido un ejemplo, un hombre que hay que bendecirlo, y que hay que darle gracias a Dios para que muchos imitemos lo que él ha hecho, mantenerse correcto. ¿Tú sabes lo que es mantenerse correcto en el evangelio? Eso es una cosa, porque tú estás luchando contigo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Dice la Biblia, maldito el hombre, que confía en otro hombre. Por ejemplo, en la iglesia nuestra, yo le digo a las mujeres, vamos, vamos a la práctica. Mire, cuando ustedes tengan un problema y quieran una consejería, Maracayo dice, tienen que pedir que la muñeca, mi esposa, esté ahí. Si ella no esté ahí, nadie venga a pedirme consejería. Es más, aunque yo mismo se lo solicite. Imagínate, Maracayo, tú con una hermana hermosa, que viene con un problema, tú y quedando en una consejería. Y esa mujer hermosa se te tira arriba llorando. Dime. Dime. Entonces, uno tiene que cuidarse y tener reglas para ayudar. Por ejemplo, yo le he dicho, no crean en ningún pastor para estar con sus hijos. ¿Qué es el pastor? Porque el problema es que a veces idolatramos a los hombres, y el único que hay que confiarle su vida es Cristo. Por más que tú veas, por eso es que dice el Señor en su palabra, mire, que el que cree que está firme, que no se caiga, ahí te invito a todo el mundo. El mejor que tú ves, gracias al Dios del cielo, tenemos a Ezequiel que ha estado correcto hasta el día de hoy. Pero cuando Satán fue a tentar al jefe de nosotros, quiere decir que él puede conseguir cualquier cosa con cualquier pastor, y quiere decir que no sea de Dios. Sí es de Dios. ¿Acaso tú me vas a decir a mí que David no era de Dios? Y David mató un hombre para quedarse con la mujer. No le quedó más remedio. O sea, se metió en un lío con una mujer, y David lo mató a Urias. Consiguió que lo perdonara. En este tiempo no pueden haber, David. ¿Tú crees que David iba a conseguir un pastor y que se vio que mató a otro porque estaba involucrado con su mujer? No, ahí se va para la chirola. Y también, y si tú lees la Biblia, hay premios que le dio el Señor de 15 esposas y le bendijo, y 30 esposas. No, entonces espérate. Jesús, hijo de David, porque el amor de Dios es algo que no se entiende, no se comprende. Hay personas que son enemigos de que digan que un individuo que te violó tu hija, tú lo vas a perdonar. Pero es que el amor de Dios no se entiende. O sea, un individuo que te mató a tu mamá, dice Cristo, o tu hijo, perdónalo. Y dice, pero, ¿qué tipo mató a mi mamá? Y dice, bueno, así es. Entonces, nosotros le hicimos un mal muy grande a Dios, ¿y qué hizo él? Sacrificó, no buscó a nadie, sacrificó a su hijo para perdonarnos. El evangelio es muy difícil. Entonces, nosotros querer, a veces, que haya un tipo de protocolo, un tipo de, un comité que se encargue, eso es imposible. Entonces, en el debate de Cavada y Ezequiel, entonces, yo pienso, quien tuvo la razón fue, no se puede entender que fue Molina, en ese debate. Claro, porque él no tiene vela en ese entierro. Tú sabes las miles de evangélicos y de millones de evangélicos que hay en el mundo. Y tú sabes, cuánto de nosotros estamos ahora mismo fuera de la gracia del Señor, que aunque somos pastores, estamos en falta. Eso no se puede contabilizar. Imagínate, cómo vamos a decir que, a crear un protocolo para eso. Y teniendo en cuenta la división que hay entre nosotros. No, tú no puedes entrar a mi terreno. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ser la gente de la iglesia? Yo le he dicho, por favor, los niños, no se lo confíen a ningún pastor. Pero, ¿qué es el pastor? Déjese de eso, que él no es Jesucristo. Cristo vino a alguien y le dijo, maestro bueno, ¿qué yo voy a hacer para ganarme la vida? Y Cristo dice, momentito, espérate, ¿qué tú dijiste? Maestro bueno dice, no, en esta tierra no hay nadie bueno. En esta tierra no hay nadie bueno. El único bueno es Dios y está en el cielo. Entonces, ¿cómo le confiamos a nuestra muchachita de que a un pastor para que él esté con ella? De que, pues no se puede. No se puede. Porque es que no hay gente en este mundo que sea como Cristo. Entonces, le sueltan a sus muchachos, un tipo que es hombre, cuando viene a ver, tiene el demonio de la lascivia, que tú no se lo has visto, pero lo tiene. Aunque se arrepienta después, hace el daño. Exactamente. Lo que ha pasado. Exactamente. Porque los hombres no se equivocamos. ¿Cuál era uno de los discípulos que tenía más problemas con Cristo? El que él dejó de fe de la iglesia después. Pedro. Cristo le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. A Pedro. Porque de vez en cuando ese Pedro que lo amaba con locura, que le dice, a mí, a mí hay que matar a mí. Él le dijo, mira, ya la revelación la tuve allá, Satan viene, lo va a coger a ustedes los dos y lo va a hacer un lío y ustedes me van a dejar y dice, ¿quién? Yo. A mí hay que matar a mí. Tú me vas a negar a atrever. Dice, bueno, pues antes de que venga el canto, tú me vas a negar a mí. Dice, ¿quién yo? Dice, sí. ¿Y qué pasó? Pedro, el cual después, Cristo le dijo, Pedro, tú me amas. Dice, Señor, tú sabes, yo te amo. Dice, encárgate de la iglesia. Pedro, pero es verdad que tú me amas. Señor, que tú sabes que con mi vida, sí, apacienta los corderos. A Pedro, porque todos nosotros, tú vas a decir, bueno, que Dios me libre, hermanos, que Dios me libre. Estoy hablando que Dios me libre. Yo tengo 36 años en el Evangelio y no ha habido un escándalo. pero ustedes creen que yo me levanto todos los días que yo soy impoluto. Yo tengo que estar orando y ayunando, rogándole a Dios para que la cosa mala que yo tengo, ¿eh? Lo ayude a batallar. Sí, para que Dios, para que Dios, esa situación, la controle, para que Dios me ayude y entonces yo trato de hacer la diligencia. Dios dice, esfuérzate y sé valiente y yo voy a estar contigo. O sea, a veces, esa persona que cometió ese problema o que haya, como dicen, hecho ese problema no es de Dios. Yo no puedo decir que no. Yo no puedo decir que no. Lo que pasa es que si le dio rienda a su debilidad, el tipo se metió en un problema. ¿Me está entendiendo? Pues yo te voy a decir ¿qué era Pablo? Pablo era un asesino el que mayor aporte ha dado a la Biblia. Él era un asesino. Dios lo ayudó, el tipo cambió y se concentró. Pero aún así, en un momento llegó, dijo, yo he tenido muchas revelaciones, pero Dios me mandó un aguijón para cuando yo me lo esté creyendo, viene ese mensajero de Satanás. ¿Tú sabes lo que viene un mensajero de Satanás a un tipo como Pablo para ofrecerle negocio? O sea, que mis hermanos, es muy triste lo que ha pasado con Joan, que yo lo conozco, si lo hizo. Claro que sí. Él ha predicado en el Triglesio en el Algarrizo. Oye. ¿Y cuál era la percepción que tenían de él ahí en el Algarrizo? Que era un buen cristiano. Pero una pregunta, porque se habla de que él tenía su iglesia, un tembro, ¿verdad? Y que tenía una parte abajo donde él hacía actividades, ¿qué actividades era que él hacía con niños? Que tenía que estar él, hombre, ¿verdad? Digo, con jovencitas. Con niños, eso es terrible. ¿Verdad? Y que inclusive dice, recoge la noticia, que él se aparecía en esa actividad en pijama. Sí, eso es terrible. ¿Y cómo que nadie detectó eso? Pero es que es terrible. O sea, el entorno, lo que estamos, los feligreses tenemos que estar con los ojos abiertos porque es que el problema es que comienza muchas veces un tipo de idolatría y todo lo que quiere el ser pastor, se lo aplaudimos. Por más raro o perverso que se vea, bueno, lo hizo él, es un sano, eso es terrible. Por eso yo le digo a la gente, si yo le pido a usted que deje venir su hija a mi casa a dormir, dígame que no. ¿Pero qué es el pastor? ¿Qué pastor ni qué pastor? Al que hay que confiarle la vida es a Dios, a Cristo, pero no confíe en pastores. Cristo dijo, de los fariseos, dijo, hagan lo que ellos dicen, no hagan lo que ellos hacen, porque el que entra al púlpito, lee la Biblia y está diciendo una cosa ahí, pero cuando la cierra, es posible que tenga una vida que esté fallándole a Dios. Así es. Entonces, esa es mi frase favorita, haz lo que ellos dicen, no lo que hacen. No lo que ellos hacen. Lo que pasa es que hay mucha gente que son independientes, hay muchas iglesias que son independientes. Por ejemplo, la mía no depende de ningún concilio. Nosotros tenemos una iglesia en Los Carrizos, tenemos una en Pantoja, tenemos otra en Puerto Plata, y la principal que está aquí es la independencia. ¿Quién ha fundado esa, maestro? Nosotros. Usted, usted es el fundador de esa iglesia. Sí. ¿Usted es responsable de lo que los pastores en esa iglesia? Sí, señor. ¿Usted va y los supervisa? Bueno, sí. ¿Habla con ellos? Sí, hasta donde Dios nos permite. ¿Habla con los hermanos? ¿Cómo lo trata el pastor? Sí, nosotros tratamos de que anden en los lineamientos bíblicos. Tratamos de que hagan la cosa como Cristo dice, y que lo que su apariencia también, que su apariencia también sea acorde a lo que dice la Biblia, porque tú tienes que tener la apariencia de que tú estás haciendo las cosas como Dios dice. Se dice que él tenía arete. Bueno, en honor a la verdad, yo vi un video después que publicaron, digo, pero ¿y qué hace yo? Porque si yo me encuentro con él en esa situación, yo le digo, hermano, yo lo busco y se lo digo. Digo, hermano, me parece que eso no ayuda. No procede. Eso no procede, eso no conviene. Entonces, él fundó esa iglesia. Yo no sé cómo Joan llegó a ser el principal ahí, el pastor. No sé la historia real, no la sé. Pero él no obedece a ningún otro consejo. Yo sé que él era de una iglesia anterior, que es una de las iglesias que ha dado más pastores y gente aquí de prestigio, gente internacional, por ejemplo, como un pastor que yo no sé si tú lo oí de mi nombre se llama Rudy Gracia. Sí, está la iglesia de mi hermana Miguelina con su esposo Carlos, que ellos tienen un ministerio ahí lindísimo. Él estaba en esa iglesia. Ahí yo lo conocí. Luego, de repente, le dan el pastorado. Entonces, ¿pero quién, Maestro? Esa es mi gran pregunta. Y yo pienso que eso es parte quizá de los problemas que se están viendo ahora en la iglesia evangélica. O sea, yo soy, y se lo pregunté ahorita y quizá no lo centralizamos. Yo me congrego, por ejemplo, en su iglesia. Voy, soy parte de su concilio, ¿verdad? Y tengo un año, dos años, cinco años. Y después, entonces, yo quiero formar tienda aparte, como se hace en los protestantes evangélicos. Y quiero montar mi propia iglesia y convertirme en pastor. Ese proceso, ese procedimiento, ¿cómo se hace? ¿Quién me autoriza? Yo agarro y alquilo un local y ya tengo 200 gente y empiezo a congregar. Bueno, muchas veces hay rebeldía y tú te apartas. Por ejemplo, yo vengo y lo convenzo a ustedes de que no, en esta iglesia la cosa no, la visión no está, Dios me dio una visión a mí y yo lo convenzo a ustedes. Igual como hizo Satán en el cielo y yo lo convenzo a ustedes. Y monta mi tienda aparte. Y nosotros nos vamos y entonces nosotros, yo comienzo un ministerio aparte. Ok. Ahora, muchas veces. ¿Habamos de sus propios? Sí, sí. No tiene que hablar con nadie. No, no, no. Usted monta su ministerio y de ahí para usted se autoproclama pastor. Sí, eso no tiene un órgano regulador que pueda decir, sí, usted puede, usted no puede. No, no, no. Eso es que Dios te da una gracia y muchas veces tú te lo agendas y la gente te sigue. Ahora, hay otros que sí, que los concilios dicen, bueno, ya fulano ha pagado el precio, ya prendió, hizo sus cursos, todas esas cosas. Nosotros queremos abrir, sí, queremos abrir, pero por lo regular siempre va a depender de los jefes del concilio y hay mucha gente que no quiere tener concilio, hay gente que tiene su forma y quiere hacer lo que entiende. Entonces, ¿cómo llegó a ser el pastor, Joan? Yo esa parte la desconozco, porque yo lo conocía hasta que era una O.V. y después me dice, no, él está pastoreando y eso. Y bien, porque todo el mundo llega, todo el mundo quiere, ¿verdad? Y sobre todo el trabajo de pastor, casi nadie lo quiere, a menos que haya gente que entiende que le puede sacar beneficio, porque uno de los problemas que tenemos... Que se enganchan, que ellos no son pastores nada, se enganchan al pastor para sacar beneficio. Bueno, tú sabes que eso, el pecado en el pueblo de Dios, fíjate que una vez, un día, los discípulos le dicen a Cristo, le dicen, mira, nosotros sabemos aquí quiénes pueden ser cizaña, nosotros lo vamos a sacar. Y Cristo le dice, no, dejen que el trigo y la cizaña crezcan juntos, que el que se ve encargado de eso al final soy yo, porque el problema es que a veces cualquiera que peca, la gente cree que no es de Dios, por eso dice, oye, oye, te voy a leer esto, déjame ver, si es en Gálatas y te lo voy a leer, es una de las cosas, porque nosotros tenemos un desafío muy grande, mis hermanos, la iglesia y el comportamiento de un cristiano, eso es una cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta lo que dice Cristo, oiga lo que dice en el capítulo 6 del libro de Galatas, oiga lo que dice, hermanos, oiga, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, o sea, inmediatamente, yo lo creo con cuidado, con recaudación, te cuidado porque, es un hijo mío, se está equivocando, está metiendo la pata, pero tú matas a una gente siendo evangélico, y Dios te puede restaurar, tú dices, Ramón, no puede ser posible, eso es lo que nadie entiende de Dios, yo no entiendo por qué Dios hizo un orangután, yo veo un orangután, digo, y qué gozo tiene Dios en ese pájaro tan raro, tan feo, que las cosas de Dios no se entienden, entonces, Dios dice, cuando se trata de la iglesia, usted tiene que tener cuidado aunque usted esté viendo una persona que está cometiendo un error muy grave, poco uno lo sabe, hubo una propuesta de ley, no recuerdo el nombre del diputado, para tratar de organizar las iglesias evangélicas, ¿ustedes recuerdan eso? No, no, es que no era por la iglesia evangélica, era un proyecto de ley para darle carácter legal a los cultos, donde iban a estar todos, la iglesia católica, era como un ministerio de cultos, sabe que hasta ahora lo que ha habido un acercamiento con la iglesia católica en el oficialismo, hay cierto también con la iglesia evangélica que se apoya, pero directamente estaba la iglesia católica y esto se supone que es un país que no tiene una religión o laico, somos laicos, ahora, eso es una cosa, lo que estoy diciendo ahora es distinto, porque ya eso no viene de mano del gobierno, eso debe venir directamente a la iglesia, una unificación del criterio de la iglesia, eso tiene que venir de mano de la iglesia porque, por ejemplo, la iglesia católica, aunque aquí tiene un acercamiento con el gobierno, no responde al gobierno, responde al Vaticano que es otro gobierno, ¿estos entiendes? entonces, eso era un tema político para hacer como un ministerio o un viceministerio o una dirección general para que se encargue de darle soporte, guía y apoyo directamente a todos los cultos religiosos, el católico, el evangélico, budismo, cualquiera que estuviera en el país, eso era otra cosa. Mira, yo conozco la iglesia, la batalla de la fe, la batalla de la fe, no, 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 defensores de la fe, bueno, no recuerdo bien, pero en esa iglesia que pertenece a lo que ustedes denominan RT, rajatabla, ahí hay unos diáconos que supervisan, ellos mismos las acciones del pastor, de los, sí, son diáconos, y yo recuerdo que hacían ayunos y el pastor era quien se encargaba de hacer los ayunos con los varones, y su esposa se encargaba de las hembras, y hay adultas y niñas y todo eso, yo recuerdo que habían reglas muy estrictas, por ejemplo, si dos adolescentes en etapa de ya noviazgo, sí, 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 no podían, oye esto, no podían estar solos en ningún momento, podían salir, pero con una chaperona designada por la iglesia, o sea, no podían salir de, y eso hasta que se casaran, ni pensar que el pastor estuviera en las clases dominicales infantiles, no era el pastor, incluso, era una de las damas, una de las diáconas, se cuidaba muchísimo de eso, eso en los años 90, hubo una época, maestro, que el evangelio, el evangelio, vamos a decir, el protestante, porque se abrió más a las personas, muchos artistas empezaron, como ustedes, empezaron a convertirse, y esta iglesia empezó a crecer más, pero, en igual medida, las reglas estrictas fueron suavizándose, 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 y ya hoy en día, ese asunto de que las mujeres no usan pantalones, de que no, de que no se pueden dar su traguito, de que no pueden, ya, ya entonces queda, esos RT, como una reserva, como casi un museo, como unos rebeldes, unos talibanes, eso, eso ha ayudado, o no? Bueno, lo que pasa es, que, es una pena, cuando el hombre, se desacata, por ejemplo, la iglesia dice, que nosotros no podemos estar fornicando, y hay mucha gente en la iglesia que está fornicando, porque ya, de que no, porque, tenemos que ver, probar, como así, pero eso es lo que dice la Biblia, entonces, lo que pasa es que la gente al retirarse de lo que, la Biblia dice, tiene problemas, por ejemplo, el alcohol, hay muchos pastores que beben, entonces dice, pero, maestría usted no bebe, no, pero la Biblia no lo prohíbe, o sí? Bueno, lo que dice la Biblia es lo siguiente, vamos a ver si me acuerdo, en el libro lo es, el primer milagro que hizo Jesucristo fue el vino, sí, sí, y Jesucristo bebía, bebía, vino, el vino emborracha, el libro de la Biblia emborracha, sí, no, sí, no, porque dice, oiga lo que dice Lucas, 30, no, 5, 39, sí, y nadie, después de beber del añejo, deseará del nuevo, es el primer reciclo que se apreció, lo que tú es cierto, nadie que beba del vino añejo va a querer del nuevo, lo que pasa es que, la, el señor, mira, Dios es por etapa, recuérdese que en el principio Dios hizo el mundo, y los hermanos se casaban entre sí, cuando Dios vio que había cumplido un propósito primario, entonces, él tira la ley, como se dice, bueno, ya tú puedes tener mujeres, la que tú quieras, menos la familia, menos la familia, que bueno que usted, que usted lo, lo está narrando así, porque precisamente, ese es el gran debate, que la gente, mucha gente no ha entendido, del nuevo y el viejo tratamiento, exactamente, porque Dios por etapa, o sea, cuando tú tienes tu niño, tú le prohíbe de todo, no pongas la mano ahí, no te muevas aquí, no salgas a la calle, pero después llega un momento que tú le dices, vete al colmado, entonces, Dios va con nosotros por etapa, entonces, el alcohol, por ejemplo, ¿de dónde sale el conflicto, de los palestinos, y de los judíos, de un humo que se dio Noé, Noé se dio un humo, se encueró, el humo, el humo está grande, y uno de los hijos, hizo un acto ignominioso, en contra de su papá, salió al reír, y dice, mira, el viejo está ahí en cuero, borracho, ¿cómo? tú sabes, porque antes, el formato, del, del, del temor de los judíos, hacia los padres, era una cosa, de una reverencia muy alta, ahora no, ahora los muchachos, hacen lo que les dé su gana, eso hizo que Noé, echar una maldición, sobre lo que hoy, son los árabes, y echar una bendición, sobre lo que hoy, son los judíos, eso es otro tema, bueno, ok, el caso es que Dios va por etapas, cuando Cristo está aquí, él bebía el, el alcohol, que ajuma, porque mucha gente quiere decir, que los evangélicos, y que no, porque eso es jugo de uva, jugo de uva, ¿de dónde? Sí, no, era vino del bueno, pero que resulta, que como el hombre, usa el vino, el alcohol, para alegrarse, que se yo que cosa, cuando Cristo, termina el ministerio, que resucita, y dice, ahora, ya, no beban, alcohol, en lo cual hay disolución, sino, sean llenos, del Espíritu Santo, por eso es que el día, que viene el Pentecostés, la gente, le vocea a Pedro, usted está borracho, a estas horas, pero ustedes son unos bárbaros, a estas horas bebiendo, y dice, no, ni siquiera hay, donde comprar alcohol, dice, es que llegó el Espíritu Santo, entonces, cuando tú estás lleno, del Espíritu Santo, tú no necesitas alcohol, entonces, hay un problema, los hermanos que beben, porque cuando tú bebes, mire mi hermano, yo estaba en una fiesta, de uno, de un casamiento, de unos hermanos, y, y está todo bien, cuando salieron, dije con el brindis, yo digo, tú vas a ver ahora, en cinco minutos, lo que va a pasar, ajá, y se almorre el dindín, cuando, cuando empezaron, esos hermanos, meterse esa sidra, se almorre el alboroto, inmediatamente, cambió todo, porque dice que el, el alcohol, dice, la sidra es alborotarora, entonces, si tú eres evangélico, dice, dice una, una, una madre, a un rey, le dice, Lemuel, no es de los reyes, que estén bebiendo vino, porque tú bebiendo vino, puedes perder, la capacidad, de dirigir tu pueblo, y puede entrar en cosas, que le hagan daño, no te pongas a estar bebiendo, deja eso, entonces, que sucede, los ministerios, tienen todo su formato, entonces, hay evangélicos, que beben, hay evangélicos, que no beben, y como tú dices, ha quedado, ese remanente, como un remanente, resistencia, sí, rebeldía, resistencia, es más, a veces, hay gente, que son del ORT, que son más malos, que el diablo, sí, 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 son más malos, que los que beben, aparentan radicales, pero son más malos, 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 siñosos, eso es verdad, entonces, al final, que es lo que dice Cristo, cuando, Samuel fue a ungir, a la casa, de David, el próximo rey, le dijo, mira, tú estás impresionado, por lo que ellos ven por fuera, yo no veo lo de afuera, yo veo como la gente por dentro, entonces, a veces, lo que quiere Dios, es que nosotros, todos, 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 seamos gente, de buen testimonio, seamos, que nos pintemos o no, que estemos en un, en un ministerio independiente, o no, la gente quiere, es que tenemos un escándalo, muy grande, lo evangélico, tenemos que arreglarnos, yo soy el primero, que tengo que arreglarme, yo no puedo estar, haciendo cosas, que le hagan daño, al evangelio, entonces, la gente, hace sus cosas escondidas, a veces, tú eres un gran líder, y está por abajo, haciendo un lío grandísimo, porque la gente, se congra, está congraciado contigo, y te lo permite, porque tú eres el pastor, eso es terrible, entonces, de qué forma, se va a glorificar a Jesucristo, por ejemplo, Cristo dijo, que sean uno, como somos tú y yo, y entonces, nosotros nos peleamos, a veces hay evangélicos, que nos estamos peleando, públicamente, yo no sé por qué, o sea, que, es muy difícil, hablar de la iglesia, se toma mucho tiempo, hablar de la iglesia, y de lo que nosotros, tenemos que hacer, es muy difícil, entonces, por ejemplo, en el caso de Ezequiel, a Ezequiel, hay que aplaudir, a Dios, que no lo ha permitido, hasta el día de hoy, y que Dios lo conserve, que Dios lo guarde, y que Dios lo ayude, a permanecer siendo, un ente, que todos miramos, como alguien de ejemplo, su opinión, si, su opinión, pero si es culpable, no, estamos hablando de Ezequiel, no estoy hablando, de Dios, si, que sea, que sea un referente, claro, y que supervise, su concilio, que, si, con muchísimas iglesias, no, Ezequiel, no, Ezequiel, en su ministerio, y está su muchacho, el hijo de él, él tiene gente ahí, que son serios, hasta el día de hoy, hasta este segundo, entonces, y durante todo ese tiempo, que son muchos años, mire hermano, mantenerse, en este mundo, ¿sabes lo que dijo Cristo? Los días los voy a poner cortos, porque si no pongo cortos los días, hasta ustedes se me pierden, porque es que las tentaciones, los problemas, las situaciones, abundan por todos los lados, y entonces a veces, fulano falló, no era de Dios, no, es de Dios, pero se equivocó, imagínense aquello, que no practiquen, como por ejemplo, tenemos el tema aquí, del cobrador, Roque Payá, que ahora se filtró un hijo, que es un video, que están, tanto Roque, como, como la mamá, la madre, diciendo, que reprueban, reprochan, o recriminan, el hecho, de que se haya filtrado, el video, que el hijo grabó, diciendo eso del papá, ah, o sea, que eso, que era supuestamente, para la fiscalía de Santiago, de uso exclusivo, de la fiscalía, entonces alguien lo filtró, yo no sé, como se manejan las cosas, exacto, si la filtró, si lo filtró la fiscalía, pues eso debería ser penado, porque era para manejo interno, y quien supervisa el supervisor, eso no se ve aquí, pero el tema, pero el tema, de eso, como se manejaría, bueno, ya usted nos dio los indicios, ellos no son creyentes ninguno, tiene que irme irse en la justicia, el tema de ellos, si, si, no, es que, es que, que haya dos, que no sean creyentes, en una familia, ya, afectate, afectate un tercero, es que, viene el escándalo, que no dan la ley del Señor, vienen los escándalos, y los escándalos dañan la imagen del Señor, lo malo es que, nosotros, no podemos ser partícipes, de los pecados ajenos, o sea, inmediatamente, tú ves que hay situaciones, que no convienen, tú tienes, llamar la atención, y apartarte de eso, y decir, no, yo no puedo participar de esas cosas, por ejemplo, tenemos un grave problema aquí, con, el problema del homosexualismo, por el cual, Cavada, le cayó, a nuestro amado y querido, desde aquí él, lo que pasa es que, Cavada, siendo un hombre de medios, de política y de situación, no ha leído, y mira que lo que pasa con la homosexualidad, que viene un gobierno mundial, el mundo, yo no sé si ustedes lo saben, va a haber un gobierno mundial, no sé si mañana, si en seis meses, en dos años, en diez, entonces, ese gobernante mundial, ese presidente mundial, no va a tener mujer, lo que va a tener es un marido, como el ejemplo que hemos vivido aquí, con el embajador ese, que vino cuando Danilo, que yo le dije de todo a Danilo, cuando eso, porque que tú seas homosexual, no es problema, no es problema, los homosexuales, están en nuestra familia, no son los problemas, ahora que tú vayas a una, una institución, como la escuela, a decirle al niño chiquito, que sí, que mira, que tengan un, que no tengan una esposa, que tengan un esposo, eso es diabólico, eso es un plan de Satanás, ¿por qué? Porque el gobernante mundial, no va a tener mujer, lo que va a tener es un marido, entonces, tienen que acostumbrar, al mundo completo, de que eso sea normal, va a tener un marido, el anticristo, sí señor, ¿cómo se dedujo eso? porque dentro de la profecía, no lo contempla, dice aquí, lo contempla, que va a tener un marido, claro que sí, no sabía, ah pero yo, déjame ver, déjame ver si te lo encuentro, vimos la película, la profecía, recuerdan, de Omen, con Orson Welles, el narrador, mayo, noventa y nueve, no pasó nada en el noventa y nueve, dice aquí, espera, déjame buscarlo, ah pero mira, eso es clave entonces, es así, es por eso el movimiento, para que la gente, no, espérate, que no me recuerdo bien, es en el libro, de Daniel, el anticristo es que, Israel lo va a aceptar, como y lo va a reconocer, no, todo el mundo, por eso por ejemplo, incluso Israel, lo va a reconocer, si por ejemplo, a mí me dio un poquito, de que se yo, con los hermanos evangélicos, esto soy yo, este es mi criterio, verdad, que están pidiendo una silla, para que los, terroristas, se sienten en su silla, hablar de sus cosas, que el pueblo palestino, y por qué no puede sentarse, hablar de lo que él quiere, es solícito, o cuando vamos a un juzgado, el imputado no está ahí, si el, si, 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 si los americanos, por debajo, aparentan, que le quieren dar una silla, para que ellos hablen su cosa, que mal de a eso, si a mí me dicen, Ramón, Satán quiere sentarse y hablar su cosa, para él decir su argumento, de por qué él tiene ese comportamiento, yo lo que tengo que decirle, que, que sí, que hable, usted está de acuerdo entonces, que los palestinos tengan una voz, porque, eso es lo que es justo, digan cuál es su problema, y que se sienten ahí, que lo digan, y más que esos satánicos, no tienen riqueza, no tienen, no tienen, no tienen, los cristianos le hicieron un lío al presidente, por eso, será este, Daniel, 11, 36, lo que dice aquí, lo dice aquí, lo voy a ir buscando, y yo voy a ayudarlo, oye, 37, verdad, bueno, voy a leer la parte, vamos a ver, y el rey hará su voluntad, y se ensorbecerá, y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios, de los dioses habrá maravillas, y protestará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá, del Dios de sus padres, no hará caso, ni del amor de las mujeres, ahí está, ni del amor de las mujeres, o sea, si no es ahora el amor de las mujeres, ¿de quién va a ser caso? ¿Eh? El de los hombres, ¿me entiendes? La gente está un poquito, ¿eh? Está un poquito como jalado eso, no jalado, no, pero maracayo, el amor de las mujeres, ¿de quién le va a ser caso? No, porque el amor no solamente, no solamente puede significar el sexo, o sea, las relaciones sexuales, maracayo, ¿cuándo dicen? Cuando te hablan a ti de mujer, de hombre a mujer, el amor de las mujeres, es romántico, porque no solamente sexo, porque el monstrualismo, no solamente es sexo, es el amor, tú ves como se forman iglesias, nada va por una interpretación, exacto, por eso la iglesia católica tenía prohibida la Biblia durante siglos, para evitar esa vaina. Bueno, eso era algo maligno, pero lo que te estoy diciendo, cuando tú le dices, del amor, dice, del Dios de sus padres, porque el jefe del mundo, viene de gente creyente, en algo, o en aquello, o en lo otro, pero cuando él llega, él dice, yo no creo nada de eso, yo soy el Dios de este mundo, entonces, todo tiene, oye bien, tiene que haber paz, entre los palestinos, y los israelíes, aunque sea superficial, para que pueda haber, un consenso mundial, y pueda emerger, ese gobernante, que va a tener la tierra, entonces, si Ramón Orlando, está hablando de disparate, no, yo, todo lo que dice aquí, es la verdad, nada de lo que está aquí, se equivoca, porque Cristo dice, vayan, pongan la mano a los enfermos, y yo los sano, y eso yo lo veo siempre, entonces, no sé, es decir, que la paz, entre los palestinos, y Israel, sería como ya, la víspera del final, aleluya, aleluya, porque tiene que darse obligado, para que haya un consenso mundial, y entre todos digan, este es el hombre que necesitamos, porque si no, no se da lo que Dios ha dicho, del anticristo, el anticristo dice, y hacía que a todos atienda, dice, y hacía, que a todos, hombres, ricos, pobres, esclavos, todo el mundo, se le pusiese una marca, y que nadie pudiese, ni comer, ni comprar, ni hacer nada, sino, el que tenga, la marca que tiene que ver, con el presidente mundial, que quiere decir eso, que todas estas cosas, todos estos adelantos, están para controlarnos a nosotros, o sea, tú ahora mismo, y si que no, porque yo me voy a ir para Inglaterra, y los tipos que tienen, esa metodología, saben donde tú estás, saben donde tú te metes, todo el mundo, ahora mismo, por ejemplo, la esposa mía, sabe que yo estoy aquí, ella tiene una cosa, un GPS, es el GPS, compartido de familia, sí señor, sí señor, y ella, la hija mía, que está estudiando en Italia, y la otra está en su uno, ella dice, se acotó, no, ella dice, ella se acotó, a tal hora, llegó a la casa a tal hora, y dice, el celular, oye, se le está acabando la batería, oye, y todo, eso es el, eso es control, eso es control de todos nosotros, y el, y el, y el presidente mundial va a tener eso, lo único que el tipo va a tener control, y él no va a tener mujer, lo que va a tener es un hombre, oye, ya tiene, o sea, sin ser presidentes mundiales, por ejemplo, Google, y todas las compañías, Facebook, ya tienen sus controles mundiales, tienen sus controles de cada uno, todos estamos controlados, todos estamos controlados, entonces, y supervisados, espiados, y tabulados, o sea, todos, ya ellos, porque aquí, y la gente no entiende eso, no es decir que es ver lo que estamos haciendo, es predecir lo que vamos a hacer, esa grande compañía, ya saben, lo que yo voy a hacer mañana, dentro de un año, y hay que tener negocio, para donde me voy, y hay que tener negocio, para donde me voy de vacaciones, lo que voy a comprar, lo que no voy a comprar, lo que voy a preferir, que me gusta, para ellos saber, cómo convertirlo en producto, y vendérmelo, aleluya, increíble, entonces, mis amados, yo, yo sé que, el tiempo no nos da para analizar, analizar el comportamiento, de los concilios, de la iglesia, y lo que nosotros hacemos, muchas cosas faltan, pero, aquí lo que hay que orar, para que Dios me preserve a mí, de que en 36 años, no le he hecho un escándalo, a la iglesia, y que Dios me saque, con mi último aliento, que no le haya hecho daño a nadie, no le haya un escándalo, pero todos nosotros, yo tengo, mis cosas malas por dentro, que cuando yo, que un hermano cae, no es el que cayó, soy yo, por eso yo no hago papilla, yo lo que hago es orar, pedirle a Dios, que lo ayude, que verdaderamente, sea un hijo de Dios, se arrepienta de verdad, de corazón, porque David mató a un tipo, se arrepintió de corazón, enderezó su vida, y Dios dije, y entonces la gente después le dice, Jesús, hijo de David, pero David mató a un tipo, es que a Dios no lo entendemos, Dios dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber, no sea vencido de lo malo, o sea, ese problema que tiene ese hermano, que hay muchos actualmente, que lo tienen también, lo que hay que orar, y que Dios nos salve a nosotros, ahora, no crean que nunca, va a haber, ojalá, hay un protocolo, que nos supervise, y nos regularice a todos, que evite eso, esa cosa que dice Maracayo, ¿por qué Ezequiel no hace, Ezequiel no puede hacer nada? Maestro Ramón Orlando, vamos a parar, quédale un poco de agua, porque hemos abusado, hemos abusado, tú te sales de la vaina, tú eres parte del proyecto, tú también has abusado, le vamos a dar un poco de agua al maestro, y vamos a hablar de otros temas, más mundanos, disfrutamos esta fase, del hermano, del hermano Ramón Orlando, pero vamos a hablar de música, vamos a hablar de otros temas, que son igual de importantes, no, quizás no tan importantes, pero, sí, sí, muy importantes, son interesantes, son muy importantes, pero para la fe, para la fe no, pero eso es parte, la música, para la fe no, no, la música alimenta el alma, y lleva a la gente, a buscar un entretenimiento distinto, a cualquier cosa mundana, que te pueda hacer mal, ya viene cosa mundana, vámonos, 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 vámonos.